La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Este año y por segunda ocasión consecutiva, el Club Realístico de Oaxaca llevará a cabo el Rally Oaxaca-Huatulco el próximo 12 de julio del presente año. En conferencia de prensa, el presidente del CROAC, Arnel Cruz Salazar, dijo que en esta edición se tienen confirmadas 15 tripulaciones, las cuales serán sometidas al escrutinio técnico de rutina el día 11 de julio. Para el siguiente día se tiene programada la salida a las 7 de la mañana de la ciudad de Oaxaca, tomando la carretera federal 190, el itinerario marca que pasarán por Totolapa, El Camarón, Jalapa del Marqués, Tehuantepec, para posteriormente llegar a las 11 de la mañana al municipio de Salina Cruz, lugar en el que se tendrá una revisión técnica a las diferentes unidades participantes. Terminada dicha revisión, partirán rumbo a Huatulco, lugar en el que se encontrará la meta. Durante la realización del evento no serán necesarios los cortes a la circulación, debido a que esta es una actividad de regularidad. Arnel destacó que se cuenta con el apoyo de la Policía Federal y Tránsito Estatal para la coordinación adecuada de las unidades de motor. Cabe destacar que el rally forma parte como un evento más de las actividades de la Guelaguetza 2014. Es precisamente la primera actividad deportiva dentro del bloque de actividades de Guelaguetza 2014. Y es un evento de regularidad, como bien lo saben, en esta ocasión hemos programado que nuestra ruta sea Oaxaca, Totolapan, El Camarón, Tehuantepec, Salina Cruz y finalmente llegar a las bahías de Huatulco. Se darán las últimas indicaciones para que en punto de las 7 de la mañana esté arrancando el primer vehículo. A cada minuto tenemos la salida de los vehículos participantes. Estamos hablando de alrededor de unas 15 tripulaciones, esperamos que se enteren algunas más durante estos días. 7 de la mañana el primer vehículo y una vez concluido el arranque de todos los vehículos, cerramos el contingente con el vehículo Barredora, con la grúa de Morra, que es quien también nos apoya, y algo muy importante, con una ambulancia de la Secretaría de Salud. Finalmente en la rueda de prensa estuvieron presentes Carlos Alberto García Ramírez, secretario del Croac, y Gaspar Gómez Verdeja del Departamento de Ferias y Eventos de la Estide. Informó para La Onda Oaxaca, Alberto Vázquez.